¿Qué es la inspección de las playas? La inspección de las playas Actualmente se presenta la incidencia especialmente por oleaje y algunas escorrentías, especialmente en el área litoral en donde se han presentado inundaciones y afectaciones a alguna parte de la estructura. Actualmente en compañía de las autoridades continuamos desarrollando los diferentes recorridos e inspecciones con el fin de evaluar las afectaciones y así mismo buscar unos mecanismos para salvaguardar la bioma en el mar y garantizar la seguridad en esta zona.